Hola, hola, mi nombre es Sol y les traigo aquí esta delicia, mis corazones, miren que arrocito con leche más delicioso, arroz con leche y pasas, una delicia para tomarlo y disfrutarlo en estos días de frío que no se quiere ir, vamos a preparar esta delicia. Voy a estar ocupando dos tazas medidoras de 237 ml de arroz, ese arroz corrientito que le decimos, suficiente canelita para que me quede un color rosadito cuando ya esté cocinado, una leche evaporada, también voy a estar utilizando leche de galón, pasas y azúcar. Ya tengo ahí un litro y medio de agua, como ustedes pueden ver, ese será el inicio para hacer nuestro rico arrocito, voy a agregar las dos tazas de arroz que ya lave también, movamos un poquito. Con un litro y medio de agua yo voy a cocinar este arroz hasta que me quede súper blandito, no me gusta hacer arroz con leche y que mi arroz me quede duro, me gusta el arroz suave, bien esponjadito. También le voy a agregar en este mismo momento la canela, la canela yo le di una lavadita que a veces viene como polvosa y lo voy a dejar ahí, cuando suelte el hervor, ahorita lo tengo con fuego alto, cuando suelte el hervor lo voy a mover y le voy a bajar a fuego medio bajo para que no se me reseque rápido y tenga que ponerle más agua, quiero que esa agua me lo cocine bien. Miren como esté el arroz ya, así me gusta a mí que esté en esta condición el arroz de suavecito y esponjado y no se ha pegado para nada, ya le saqué la mayoría, cantidad de canela que le había puesto para poderle agregar los demás ingredientes. Voy a ponerle azúcar al gusto, a mí me gusta dejarlo un arroz normal, si le van a agregar leche condensada tienen que tener mucho cuidadito también porque la leche condensada ya ven que es dulce. Yo ahora no le voy a poner a este arroz leche condensada sino que le voy a poner la leche de galón, también le voy a poner una leche evaporada. Miren una leche evaporada, con esta leche también el arroz nos queda pero delicioso. Recordemos que no vamos a dejar un arroz demasiado que quede como que es leche, bien ralo, sino que lo voy a dejar un arrocito con una consistencia más o menos así, aunque le voy a poner más leche porque el arroz rápido consume, le voy a poner dos, creo yo nada más, que con dos me va a quedar exacto, media cucharadita de sal. Hay que ponérsela siempre al arroz porque el arroz sin sal no nos queda rico, un arroz sin sal no le va a dar el sabor. Usted le puede estar poniendo azúcar, azúcar y azúcar y el arroz no va a agarrar ese sabor delicioso hasta que se le pone el toquecito de la sal. Como es un arroz con pasas, voy a ponerle un cuarto tacita de pasas. Miren que rico, pueden ponerle también ciruelas pasas que son más grandes y esas se van a esponjar en este arroz, le van a dar también un colorcito muy bonito. Voy a agregar también un chorrito de vainilla aproximadamente como una media cucharadita de vainilla de post para postres. Lo voy a seguir moviendo y esto será hasta que ya suelte bien su hervor, ahorita lo tengo con fuego mínimo, con fuego mínimo y lo voy a dejar así con fuego mínimo hasta que suelte su hervor. Y nos quede así un arroz bien, bien cremosito, miren que rico. Rico para estos frillitos que no se quieren ir a disfrutar, se ha dicho mis corazones de este arrocito, miren. Quiero decirles que el arroz ya soltó su hervor, ha estado hirviendo con fuego bajito. Hace como unos tres minutos que rompió el hervor y lo dejé así con ese fuego bien bajito para que hirviera bien. Así que así ha quedado, miren. Así ha quedado, recuerden siempre de ponerle su plástico de cocina para que no se les haga esa capa dura y poder tener este arrocito suavecito todo el tiempo. Yo ahorita lo voy a apagar porque esto ya está listo, pero le voy a poner, como siempre, su papel, yo le voy a poner polipel para que no se me le haga esa capa dura al momento de servirlo. Estará suavecito como lo estoy dejando ahí. Así que gracias por haber estado conmigo en este video. Bye, solecitos. Adiós.